bien aquí tenemos al patas flacas el nightingales night nightingales no tenemos full sonicas vamos a impartir la musiquini vamos a ver cómo nos va en esta partida ya teniendo este animal con esto vamos a ver cómo nos va cómo nos va miren al mk3 vamos a ver si es posible bueno creo que sí es posible ya teníamos ahora más al mk3 que no ganemos si no ganamos les prometo que me corto el pelo me rolo rap o me lo rap o bueno una vez de una vez y una vez de una vez nos vamos de una vez tenemos 5% más de daño porque activamos un potenciador he practicado un poquito no he practicado por esto muy seguro que podemos lograrlo nos vamos con nightingale de entrada y si nos matan tenemos a ley tenemos mucho robot para poder recuperarlo lo que no tenemos es el amor de ella venga se para acá con papi no se vaya y lindo lo malo que no tenemos el salto del tigre que tiene el escorpión para ir hasta allá tenemos que ir a tenemos que movilizarnos a bueno vamos 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 mientras que a este tipo se le cae la no se va a esconderse se va a esconder detrás de él jajajaja te tiene miedo al avioncito tienes miedo al avioncito ya sé que le tienes miedo al avioncito pero no sabes que son el mk3 idiota chao jajajaja y este viní a robar no venías a robar no venías a robarme no muy bien vamos para allá mientras que recuperamos ese viene a carroñar es nuestra no lo robo por fin m se va vamos nos vamos a recuperar un poco de vida y vamos a caerle cerca al señor vamos a por ese como corre que lento que es el nightingale no era así de lento les prometo era una bestialidad era uno de los mejores robots bueno ya le quedó poco vida porque de esas no te recuperas papi vamos otra vez con el nightingale vayan a matarlo tengo tres que no es mucho tengo tres que no es mucho ese por ahí está ahí viendo que kill se roba allá está muy lejos lo va a matar ese ya creo que me va a ganar en primer lugar pero yo voy por allá ahí va a esconderse obviamente va a escapar de mí qué lentitud qué lentitud pero siempre y cuando no me puede disparar no me puede bajar está bien esperamos que por allá hasta 300 metros si estuviera con el escorpión ya lo hubiera alcanzado eso mátalo 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 muchacho no lo mate lo suprimo para que no lo mate eso bien y yo puedo matarlo a este también eh con el solo rayito el rayito de luna ahí abajo yo llegó tu marido mira esta rata desgraciada ladrona voy voy por el rata ladrona ya lo mate mate al ladrón mate al ladrón mate al ladrón suelo me dispara con su ay por fin no nos cortamos el pelo vamos bien vamos para allá vamos para allá en busca del soldado ryan no queremos que lo mate tampoco ese no a lo me mata me mata me mata me mata este desgraciado me mató jugué mal eso eh es que igual ya hubiera caído en sus garras murió también el ay dios mío son una es un es el que me bota fuego como se llama el un aullón salió el aullón ay dios mío no quiero que me mate me voy para allá él vendrá para acá y por allá también viene otro lo mataron quien con magnum a la mk a ese es el que tiene las magnum ese es el que tiene las magnum es el que tiene las magnum jugar con estas armas en en campo abierto es lo peor jugar con magnum en con estas armas de 200 metros en un mapa grande como este es difícil bueno yo también puedo volar y ahora que vas a hacer y ahora que vas a hacer pijuelín estás estás consciente de que si bajas te te elimino eh y no tienes un muro donde esconderte lo peor de todo eh ahora me estás pidiendo me estás pidiendo me estás pidiendo perdón después de que me atacas rata cobarde muy bien muy bien van a matar al a ese de allá eso mátalo mátalo muchacho difícil con ese escudo durísimo que no me vea que no me dispara a mi voy a irme por detrás de este muro por detrás de la montaña uy dios mio que lento que es este robot quisiera ponerle oh dios mio ya viene ya viene con sus ya viene con sus ahora vas a morir por idiota aquí estoy listo listo que lindo que es tener las mk3 eh las sonicas al mk3 me siento invencible a pesar que ando con un robot lento es no paro de decirlo no paro de decirlo no es una excelente arma ahora el va a estar dándome dándome de ladito voy a esperar a que venga para acá vamos sin miedo al éxito por allá también le disparan al jovencillo aquel ay de ahí ahí no puede subir pana ahí no puede subir dime el que lo mato lo maté con las costas jajaja vamos con nuestro titan vamos con nuestro titan la sopita ese se va a esconder ay dios mio ya empezaron a salir los titanes horribles yo me voy por acá ese titan que me puede matar podía y viene acá el compadre ahí ya me me hicieron la cosilla aquí en este momento lo que me toca es esperar que se maten estos manes porque obviamente con con tres titanes y este con escopetas no puede hacer nada ay mátalo a ese número dos jajaja ve expectándote mirándote con cariño dirás papi ya lo cantes si hijito perdona mátalo 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 ese dos eso mátalo ahí lo paralizó lo mataba entre esos dos le hicieron la la matanza pero el que lo mató fue este ganamos conservamos la caballera señores nada mal nada mal vamos a ver este nuestro el equipo contrario wow no estábamos tan lejos o sea no hacemos el desastre que hacemos con el escorpión porque obviamente el escorpión es un veloz ese es mi mi hangar wow cuando hacen así ay dios mío razón que nos ganó pero si vemos el hangar de los otros muchachos entonces vemos que tiene uaf un arthur con las armas al 17 buen nivel un escorpión que no lo sacó ese typhoon al 10 con las punisher te quedaba haciendo su desmadre luego sacó este man ese robot que lo matamos de acuerdo lo matamos vamos a ver el el tercer lugar a ver por favor permite permite ver que amigo de México este tiene el mapa completo tiene al Minux con claro pues al 25 obviamente lo violó pues a mi a mi titán el Blitz que era con que salió con Magneta era el MK3 así que hay O'Higgins o sea que el tipo está potente con el con el Blitz con el Blitz está muy potente al MK3 por favor y las otras porque no tiene oro no las no las ha subido porque si no las hubiera subido es el H que valía Kaka este está más o menos este Ravana el Hawk también que vale Kaka y otro Fenrir que que no no vale Kaka sino está más o menos bien amigos hasta aquí el video y voy a seguir este cambiando de robot porque me hace falta aquí tener al poderoso me hace falta aquí quitar al al Falcon porque yo quité al Falcon y en lugar del Falcon traje al al robot volador el que todos conocen que me gusta muchísimo el Aoyun nos vemos hasta el próximo video chao ¡há! 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 ¡há!